Después de dos partidos y la Intercontinental que hemos ganado, que equipo también tiene tiene ganas de competir contra campeón de la liga y que tenemos ganas y que queremos hacer un buen partido. Si queremos ganar Valencia tenemos que ser muy concentrados durante 40 minutos y muy duros creo que a este nivel nos conocemos más o menos todos a todos y los asistentes míos han sido asistentes de Chus pues saben más o menos lo que podemos esperar y él sabe lo que puede esperar de nosotros pero al final los jugadores en la pista tienen que buscar también camino para ganar partido ¿Qué es lo que podemos esperar? Gracias.